¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Perdonad por este vídeo tan tarde, pero seguro que os va a gustar. Tenemos noticias y novedades sobre Dragon Ball Tenkaichi 4, sobre Dragon Ball Sparking Zero, el nuevo proyecto macro de Dragon Ball. Y tenemos noticias oficiales. Dejad de escuchar cosas por ahí, centraros en este vídeo porque os voy a comentar todas las novedades que hay a partir de ahora gracias a una entrevista que ha hecho un youtuber de nuestra comunidad, un compañero, Sofian Le Geek, un streamer y apasionado de Dragon Ball que estuvo en la Dragon Ball Game Battle Hours y pudo hablar con Río, con los productores del videojuego. Y van a haber cosas bastante interesantes que vamos a comentar aquí. Así que agárrate, dale al botón de like, suscríbete y activa la campanita porque esto empieza y ¿qué os parece si empezamos comentando algunas de las cosas que os van a gustar? Bien, gracias a este youtuber vamos a conocer un poquito más el tema de las noticias del Tenkaichi 4, del Sparking Zero, ¿vale? Con lo cual este vídeo necesito que sea el vídeo por excelencia del Tenkaichi 4, del canal porque vas a tener acceso a casi toda la información que vamos a comentar. Lo voy a hacer de forma salteada, pero iniciando primero que Jun Furutani toma las rientas como productor del Sparking Zero. Permanece bajo la supervisión de Río Mito, productor de la serie de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, quien valida la dirección y las selecciones del nuevo Tenkaichi. Es decir, sabemos que el Sparking Zero es el Tenkaichi 4, la continuación del 3 y que esto lo desarrolla Jun Furutani, pero bajo la supervisión de Río Mito. Río Mito es quien hizo los 3 Tenkaichis anteriores, ¿vale? Con lo cual está siendo supervisado para que sea la continuación del Tenkaichi 3, este Tenkaichi 4 y cumpla con ciertos modelos y aspectos que tenía el Tenkaichi 3. Eso es la mejor noticia que podríamos tener porque una vez salga el Tenkaichi 4 nos van a resultar ciertas cosas familiares. Eso es impresionante, ¿vale? Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es que el modo pantalla dividida de momento no va a estar disponible. No va a estar disponible no porque el equipo que está desarrollando el Tenkaichi 4 no quiera añadirlo, sino por tema de problemas con Sony. Y con Microsoft, con las compañías creadoras de la PS5 y la Xbox Series X, se está viendo afectado y muy difícil realizar este modo pantalla dividida. Pero esto no significa que lo hayan descartado. Todavía están peleando para ver si pueden añadir finalmente este modo de pantalla dividida. Porque desde la entrevista nos ha dicho Jun y Ryo que son conscientes de que la gente quiere y demanda, solicita la pantalla dividida. Una de las cosas que me ha llamado bastante de esta entrevista, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es que el equipo está abierto a las críticas y está formado por entusiastas, siendo el propio Jun un gran admirador de la saga Tenkaichi. Lo que quiere decir que va a ser el juego perfecto de Dragon Ball porque, uno, lo están haciendo con cariño y, dos, están escuchando a la gente. Una cosa, como por ejemplo lo que pasa con la pantalla dividida, es que podamos añadir pantalla dividida y otras que no se pueda porque Sony y Microsoft se opongan y no nos dejen. Recordad que estamos desarrollando un videojuego para unas consolas y tienen que cumplir una serie de requisitos. Con lo cual, es ahí donde hay un problema. Pero bueno, avisan de que esta no sería la primera vez que surge una situación así. La situación aún puede evolucionar, ya que el equipo es consciente de la demanda, es consciente de que queremos pantalla dividida. Eso es lo mejor que nos pueden decir. Los desarrolladores mencionaron que adaptar los juegos a Xbox Series S es particularmente difícil. Está siendo un poco complicado adaptarlo a las Series S. Eso es algo que me ha sorprendido un poco, ¿no? Bueno, los personajes de Dragon Ball GT se incluirán, ¿vale? Quizás en la línea base o como DLC, pero los personajes de GT estarán. Tendremos a Goku Super Saiyan 4 y Vegeta Super Saiyan 4. Con lo cual, eso es espectacular. Recordad que todo lo que estamos diciendo en este video es completamente cierto, completamente real, oficial, ¿vale? Por eso es importante que os quedéis en este video porque es el video donde más información voy a dar hasta el momento del Tenkaichi 4, del Sparking Zero, ¿vale? El juego también va a incluir fusiones como Gogeta, Vegito y Gotenks, ¿vale? Entre otras, que eso es bastante interesante también, ¿no? Ojo con la fecha de lanzamiento. Que yo no iba mal encaminado. No hay una fecha de lanzamiento precisa por el momento. No la saben. Por eso seleccionan el 31 de diciembre. Pero en este momento el equipo está trabajando en el juego y quiere evitar apresurarse a lanzar un juego en completo. Se están tomando su tiempo y prevén un lanzamiento a finales de 2024 o principios de 2025. Gente, aquí hago una reflexión. Por favor. No queramos que el juego salga rápido para que luego hayan problemas y hayan bugs. Porque estos problemas o estas cosas que no se pueden mejorar ni añadir a nivel gráfico, luego no se pueden solucionar mediante una actualización. Es el mejor juego de Dragon Ball. Es el Tenkaichi 4. Reviven una de las mejores sagas de videojuegos de Dragon Ball. Vamos a dejarles trabajar. Vamos a que hagan el juego perfecto o casi perfecto de Dragon Ball. Y una vez lo hayan realizado, que lo lancen. Si tenemos que esperar 6 meses más, esperamos. Si tenemos que esperar un año más, esperamos. Con la conclusión de tener la joya de la corona. El mejor juego de Dragon Ball de nuestra vida. Con lo cual, vamos a esperar. Vamos a dejar que trabajen. Y sobre todo, que escuchen sugerencias. Que eso es lo más importante para hacer un buen juego. Que hagan caso a los fans, ¿no? Habrá un modo historia completo que seguirá y evolucionará desde Tenkaichi 3. ¿Vale? Vamos a tener historia como en el Tenkaichi 3. Más evolucionada. Supongo que con vídeos. Supongo que mejor. Con lo cual, aquí responden varias preguntas. En el Tenkaichi 3 creo que habían historias de ovas y cositas así, ¿no? De películas. Con lo cual, va a estar introducido otra vez en el Tenkaichi 4. Muy bien. Los Tenkaichi, la historia no ha sido su plato más fuerte. Pero bueno. Está bien. Está bien. Yo creo que pueden hacer buenas cinemáticas. Se han mejorado los gráficos con respecto a los avances ya vistos. El aún mejor equipo gráfico respondió a las críticas. Por ejemplo, sobre el aspecto del pelo. Se ha mejorado el aspecto del pelo de Goku porque decían que era muy amarillo oscuro. Y que ese no era el del tal. Bueno, está muy bien que se lo modifiquen. He subido a Twitter, que me podéis seguir en las redes sociales. Una foto de Vegeta en el primer tráiler y en el segundo. Y el cambio es brutal. Es increíble, ¿no? Los trajes. Ojo, porque esto es interesante. Los trajes, se confirma, se podrán deteriorar durante las batallas. Y las peleas están diseñadas para ser más largas que las antiguas. Recordamos que esto está centrado en el Tenkaichi 3. La continuación del Tenkaichi 3. Con lo cual, las batallas serán más largas y los trajes se rompen como en el Tenkaichi. Fin. Perfecto. Me encanta. Ryomito sigue siendo el principal tomador de decisiones del proyecto. Ryomito es el que ha creado los anteriores Tenkaichi, ¿vale? La portada del juego ya está lista. Y presenta el estilo de los diseños antiguos. Potencialmente de los Nakatsuru. Ojo que tenemos portada de Dragon Ball y va a ser muy parecida a la de los Tenkaichi 1, 2 y 3. Eso me gusta, porque va a dar la sensación de Budokai Tenkaichi. Aunque no tengan el nombre de Budokai Tenkaichi, deberíamos de escribir... a Ryomito y a Jun para que, por favor, una de las peticiones más largas, más grandes, debería de ser, ojo, cuidado lo que voy a decir, pero una de las peticiones más grandes, debería de ser, en Europa y América, volver a llamar al videojuego Dragon Ball, que quiten la zeta, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. No se puede quedar con Sparking Zero, no porque no guste, sino porque va a dar pie a muchos malos entendidos. Hacemos un juego perfecto y lo acabamos en el título, en algo tan simple como eso. Deberíamos hacer una petición para que Ryomito y para que el señor Jun adapten el nombre del juego en Europa y en América y se llame oficialmente Budokai Tenkaichi 4. Eso sería ya la leche. Y más confirmando que es la continuación. Por favor, yo creo que eso es un punto muy importante y acaba de terminar la duda entre algunos jugadores. Este es el Tenkaichi 4, Sparking Zero, eliminemos la duda, Tenkaichi 4. Y ya está. Yo creo que estaría bien. La portada del juego a mí de los Tenkaichi me gusta, la verdad. Hay gente que dice que no le gusta, pero a mí me parece bastante interesante, ¿no? Se lanzarán varios avances durante los próximos meses. Cada vez que lancen algo, sacarán algo nuevo. Cada vez que saquen un tráiler, una imagen o algo, será algo nuevo. Algo que nos quieren mostrar nuevo. Diferente a lo anterior, ¿vale? Esto es muy importante. Se van a incluir personajes de las películas de Dragon Ball. Probablemente hasta Gohan Best. Gohan Bestia. Vamos a tener personajes de Dragon Ball. Estamos en una etapa donde lo que premia son los DLCs. Con lo cual, no me hagáis la pregunta estúpida. Por supuesto que van a haber personajes mediante DLCs. Es que hemos evolucionado a esto. No es que lo hagan ellos. Es que hemos evolucionado a esto. Van a haber DLCs, ¿vale? Van a ganar a Xenoverse en DLCs. Xenoverse es el rey de los DLCs. Con lo cual, ahí habría un poquito de debate, ¿vale? Se está poniendo un especial esfuerzo en los fondos para una mejor inmersión. Se refieren al mapa, ¿vale? Ya que el ojo humano es más receptivo a la inmersión gracias a los fondos. Están cuidando mucho el juego. Están cuidando mucho el juego. El equipo está muy atento a la comunidad de Twitter y por correo electrónico para mejorar el juego gracias a las reseñas. El propio Ryo Mito ha pedido los comentarios de todo el mundo. Se agradecen especialmente las críticas constructivas. Deberíamos hacer un escrito. De hecho, voy a hacer un tuit. Voy a hacer un tuit que voy a poner en el primer comentario donde vamos a comentar a Ryo Mito y a Jun... No me acuerdo cómo se llama. Jun... Jun Furutani que por favor añadan el Budokai Tenkaichi 4 como nombre en Europa y América para seguir conservando esta saga. Como corresponde, ¿vale? Estas son todas las noticias que tenemos hasta ahora gracias a Sofian Lijic, la verdad. Muchas gracias porque sin él esto no hubiese sido posible y hemos conseguido muchas noticias oficiales. Entonces, como os he dicho, el juego final es de 24, 25... Si lo van acabando bien, pues será 24. Si no, 25. Pero gente, estamos ante el mejor juego de Dragon Ball. Yo no tengo prisa. No sé vosotros. Vamos a ver a que lo hagan bien. Vamos a que hagan el mejor juego de Dragon Ball porque se vienen muchas horas de contenido. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en uno nuevo. redes sociales, canal secundario oficial de videojuegos en la descripción y redes sociales para poder seguirme y enteraros de cualquier cosa del Tenkaichi. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!